Otra de sus canciones hermosas, maestro Marcos Díaz Ya se dieron cuenta que la quieren, pero en su casa no lo sabían Que ahora ponen el grito en el cielo, y dudan que serás mía Pero renunciar a ti no puedo, porque yo te quiero negra mía Pero renunciar a ti no puedo, porque yo te quiero negra mía Yo no tengo nada que ofrecerte, brindarte el cielo sería mentira Pero con el hecho de tenerte, mi felicidad de ti sería Eres la ilusión que mi alma siente, eres tú la dueña de mis días Eres la ilusión que mi alma siente, eres tú la dueña de mis días Dejen que su amor, sea mío toda la vida Déjenme quererla, y que ella me quiera a mí Yo no quiero piedras en el camino de ella y de mí Quiero que comprendan, quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Ay, a nuestros seguidores Orlando Cárcamo Cómo te quiere tu hija Doné y Lucía Siento temor en mi corazón No quiero pensarlo desde ahora Quieren conservar la tradición De buscarle el novio a la novia Y esto es una firme decisión No quiero perderte desde ahora Y esto es una firme decisión No quiero perderte desde ahora Tú que eres devoto es San Antonio Pídele que te haga este favor Yo le pido a San Lucas mi patrón Que haga el milagro por este amor También a la Virgen del Rosario Yo le pediré su bendición Y también a la Virgen del Rosario Yo le pediré su bendición Dejen que su amor sea mío toda la vida Déjenme quererla Y que ella me quiera a mí Yo no quiero piedras en el camino De ella y de mí Quiero que comprendas Quiero que comprendas Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí ¡Que viva el mañanazo! ¡Grande Marcos Díaz! ¡Recordando a Jimmy Giraldo! ¡El gran Jimmy! ¡Otra de sus canciones hermosas, maestro Marcos Díaz! ¡Te la regalo a mi gente!